Nosotros estamos acá en la resurrección. Pablo también se cortó el pelo en acuerdo al Mount Fuji en Japón. Tranquilamente pasa por un hombre tipo Zen, cristiano encubierto que convierte a la gente allá al lado del templo. Genial, mira eso. Parece un Kung Fu cadete que le va convirtiendo a la gente al evangelio de Jesús con ese corte de pelo que tiene. Me encantó. Estoy bien. Yo dije recién que estoy entusiasta, entusiasta, entusiasmado. Y tengo un bonus, un bonus para ustedes hoy. ¿De qué significa entusiasmado? ¿Están escuchando? ¿Sí? Entusiasmado. Viene de enteos, en Dios. Cuando uno dice entusiasmado, se entiende en la calle que estás bien, que estás positivo, que estás optimista, que no te falta nada, que estás bien. ¿Verdad? Estoy entusiasta. Me encanta ese proyecto, ¿no? Por ejemplo. Ahí se usa la palabra. Pero lo que realmente significa esa palabra, y nosotros como cristianos pienso que lo debemos de saber es entusiasmado. Viene de enteos. Teos significa Dios y en es una preposición que significa dentro. Entonces vos estás en Dios, uno con Dios, en unión con Dios y por eso estás bien, estás entusiasta. ¿No? Así que cada vez que ustedes escuchan a una persona que usa esa palabra, dice yo no creo en Dios, pero estoy entusiasta de lo que vamos a hacer hoy, usted lo ha nombrado al Todopoderoso. Así que bueno, ahí tienen otra herramienta en su maletín para tratar. Y ahora, me faltó una cosa. Y eso es Isaías 53.10. Que les voy a leer, donde habla de Jesús, Isaías 53.10. Eso es lo que tenemos que leerlo un segundo de este versículo por la última semana, donde yo le dije a ustedes que a Dios le gustó, no porque no quiere a su hijo, pero sino por la expiación de los pecados de derramar su ira y su juicio sobre Jesús. Y se acuerdan que hemos hablado del versículo. ¿Cuál es el versículo? Llegamos al capítulo 53 de Isaías con otro versículo que estaba bueno, pero en realidad el versículo que yo les quería leer ese era el 53.10, que es con todo eso, donde habla de Jesús, Jehová, Dios Padre, quiso quebrantarlo a Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, justamente dije eso, verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y después sigue con todo lo bueno, que es la consecuencia de que Jesús entrega su vida por nosotros. Y el premio que el Cristo tiene delante de Dios por haberse entregado a sí mismo para que nosotros estemos salvos. En el 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. El fruto de la aflicción de su alma. Acuérdense cada cristiano del fruto de la aflicción de tu alma, que vos tienes que saber siempre por qué estás sufriendo. Porque si no, no vas a resistir a los desafíos y sufrimientos. Pero si vos sabes por qué estás sufriendo y cuál es el fin de todo eso, que es muy bueno y muy valioso y muy lindo, vos vas a poder resistir. Pero si perdés el foco, no vas a resistir. Entonces, verá el fruto de la aflicción de su alma. Jesús, él verá el fruto y quedar satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes y repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y ahorrado por los transgresores. Y eso es lo que también hablamos, ¿no? Jesús ahorró para aquellos soldados que lo han clavado, los clavos, los clavos, y el centurión, el jefe de los soldados, ha testificado verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque oró para los mismos transgresores, oró para las mismas personas que le quieren matar a él y él verá el fruto de la aflicción de su alma. Acuérdense de eso. Proverbios dice también que el sabio colecta almas. ¿Bien? Así que acuérdense también del versículo de Proverbios. Vamos un segundito a Proverbios 11 de 30 y ya. Y ya seguimos con nuestro rumbo en Marcos. Pero no quería. Acá dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Eso va en conjunto. Jesús gana las almas. Es sabio. Ganó almas que son el fruto de su aflicción. ¿Bien? Nosotros, si nosotros colaboramos para ganar almas para la eternidad, eso es lo importante. Cuando terminas acá el tiempo, no importa qué pasó con tu casa, con tu auto, con tus cosas que se van rompiendo, oxidando, se van llenando de polvo o lo que sea. Pero las almas que se llevan, que se conservan a la eternidad, esos tienen un valor eterno. Así que bueno, me voy a hablarles más ahora de esto. Pero quería cerrar eso porque sentí la semana pasada cuando hablamos de eso como que capaz les quedó esa duda porque no tenía ese versículo a mano que quería mostrarles. Es tan importante para destrabar la disposición al sufrimiento en nuestro corazón, ¿no? Eso creo que es algo que le va a ayudar a la Noemí en especial y a la Juana, a ellos dos, para poder avanzar. Bueno, con eso vuelvo al comienzo del 16. Genial. Gloria a Dios. Ahí estamos. 16.1 La resurrección. De eso se habla en Mateo 28, de Lucas 24 y de Juan capítulo 20. Nosotros estamos en Marcos 16.1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a un gile. y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero ir, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron yendo al sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creían. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos le creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó sin credulidad y dureza y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Muy lindo. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Con las señales que la seguían. Amén. Muy bien. Pablo, ¿qué pregunta? La parte que dicen pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Qué piensas que se sufrirá con la otra forma? Que no lo reconocieron porque tomó la forma de otra persona o una como la forma como una persona que no era su apariencia normal para que no lo puedan reconocer. ¿Cuál es el versículo? El dos. El doce. Sí. Exacto. De eso también habla en Lucas 24 15 donde dice sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos más los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. La razón porque no lo podían conocer está nombrado aquí. ¿Se entiende? Quiere decir que Jesús puede cambiar su forma como también Dios puede cambiar su forma como también sabemos que el Espíritu de Dios el Espíritu Santo vino en forma de paloma como si fuera una paloma sobre Jesús como testifica Juan el Bautista ¿verdad? Eso no quiere decir que el Espíritu de Dios es una paloma sino que quiere decir que puede tomar la forma como si fuera una paloma como acá también dice que Jesús apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino y también la Biblia dice en el Nuevo Testamento acuérdense que ustedes dan hospedaje a los ángeles sin darse cuenta ¿no? Quiere decir que vos pensás que es un hombre normal no tiene apariencia de un ángel no le no irradía luz ni va con ropa blanca ni nada de eso es una persona que parece que es normal pero en realidad es un ángel a lo mejor le das cuenta capaz por la santidad que vive por más que aparece capaz alguien que no tiene casa para vivir o lo que sea porque no va a pecar si es un ángel ¿no? o no va a decir nada contra Dios ni nada de eso entonces acuérdense que ustedes muchos de ustedes le dan hospedaje a los ángeles sin darse cuenta ¿no? así eso también habla de que a los mismos ángeles pueden tomar una apariencia u otra forma de aparecer de lo que uno se espera de un ángel ¿no? como cuando visitaron a Abraham y después fueron a Sodoma los ángeles como personas en forma de personas ¿no es cierto? sí creo que era en este caso más obvio que Abraham sabía que eran ángeles porque creo que no lo escondieron o sea no se camuflaron pienso yo en este caso pero para la gente en Sodoma ellos parecieron hombres de afuera de la ciudad ¿no? que no eran de acá aparentemente pero más allá de eso no se dieron cuenta que eran ángeles que lo van a golpear con cegueza a los agresores ¿no? es el versículo que me refiero es Hebreos 13.2 que dice que no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles ¿bien? que va en conjunto con lo que leímos recién ¿no? que después Jesús apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino ¿de acuerdo? muy bien volvemos bueno este era uno de los versículos que me tenía anotado Pablo el de que de Jesús estaba con otra forma re interesante ese detalle ¿no? después ¿qué teníamos más anotados? mientras que ustedes piensan si tienen más preguntas nombre Salome Salome viene de la palabra Shalom significa paz tranquila una mujer apacentada ¿se dice? ¿si no? bueno eso es lo que significa el nombre después ya hablamos muy de mañana segundo versículo el primer día de la semana que es el domingo ya hablamos de eso ya le pasé la imagen para que puedan hacer sus cálculos de la resurrección y después habló en el 9 de María Magdalena de María Magdalena de quien había echado siete demonios esas son cosas que me llaman la atención ¿no? que vos escuchás ciertos ministros que dicen que anuncian la verdad de Dios y dicen bueno los apóstoles no están más los dones del Espíritu Santo no están más el Espíritu de Dios no está más no sé cuánto y los demonios sin duda siguen estando o sea como es o sea las cosas de Dios no están más pero los malos sí siguen estando es raro tendrían que decir bueno entonces los demonios tampoco no están más entonces digo bueno entonces no entonces no hay más maldad quedamos nosotros con nuestra propia maldad sola ¿cómo es eso? bueno o de dónde viene la bondad que nosotros tenemos ¿quién lo inspira? ¿de dónde viene eso? bueno le digo simplemente ¿no? para que uno va reflexionando sobre lo que estamos diciendo ¿no? después después en 3 santo en el 11 dice que cuando escucharon que vivía y que ella lo vio no lo creyeron ¿no? ah hola Priscila Dios te bendiga entonces eso también es algo que es típico ¿no? es típico que nosotros que estamos tan aferrados a la carne que por más que vos estás caminando años con tu maestro que te dice que es necesario que lo matan que lo entregan a los gentiles a los judíos que le van a matar que esto lo otro que va a resucitar y igualmente no lo crees ¿no? es como lamentablemente somos así ¿no? somos tan incrédulos que a veces nos pasa que nos pasa algo muy bueno de parte de Dios y después se nos hace como si había sido un sueño ¿no? como si nunca había pasado que el diablo comienza de tratar de quitarte la memoria de algo que Dios ha hecho en tu vida hasta el punto que vos estás pensando que no era real que lo estás estudiando que te ha pasado eso también lo digo para que ustedes protegen protegen a sus memorias de lo que Dios ha hecho en vuestra vida y que ustedes con esas memorias se pueden fortalecer en el Señor recuérdense que David dice sobre el rey David cuando le querían matar a piedras su propia gente después que lo han secuestrado a sus familias en Siklak se llama cuando él estaba apartado estaba como se dice estaba alejándose del reino de Judá porque el rey Saul la quería matar entonces con su gente se fue y en algún momento estaba con uno de los más altos de los filisteos y él le toleró lo dejó estar y lo dejó habitar en una ciudad que se llama Siklak entonces una vez vinieron para llevarse a la familia y a las mujeres y a los niños de él y de sus siervos y le prendieron fuego a la ciudad y estaban tan mal y tan triste todo que su propia gente se quería rebelar contra David y la querían apiedrar bien y ahí dice la escritura pero David se fortaleció en el Señor se fortaleció en el Señor y una manera de cómo uno se puede fortalecer en el Señor es que vos te acordás de las cosas que Dios ha hecho en tu vida como él te sacó del suicidio como él te sacó de la droga como él te sacó donde vos pensaste que no vas a salir del pozo y a conservar y proteger esos tesoros esos memorias de tesoros vos mentalmente podés resistir en ciertas situaciones que de otra manera no vas a poder resistir o sea te va a costar horrores como dicen si vos no proteges las memorias y si no sabes valorarlos en tu almacén en tu almacén es como un almacén las memorias que tenés que vos puedes dejar que se llena con polvo o vos puedes ponerlo en un pedestal como se dice el pedestal vos puedes poner tus memorias en un pedestal y honrar esas memorias y conservarlos y tener un cariño con las memorias que Dios de las cosas que Dios ha hecho en tu vida y no es idolatría porque estás dando la gloria a Dios ¿verdad? entonces eso es muy precioso y te puede dar muchísima fuerza y si te lo dejas robar si te lo dejas dibujar que el diablo te lo hace como grises y vos después ya no estás seguro si te pasó o no te pasó o cuándo fue el diablo te lo va robando de poquito hasta que te quedas sin esas memorias lo que Dios ha hecho en tu vida en tu almacén y te quedas con el vacío te quedas con el almacén vacío así que bueno es parte del camino nuestro de entender en qué consisten los bienes espirituales cuáles son de discernirlo y te protegerlo y te adquirirlo ¿no? ¿se entiende lo que estoy diciendo ¿no? como la paciencia es algo que uno puede madurar en la paciencia como los los tesoros en el cielo que uno va colectando cuando hace obras de compasión hacia otras personas hacia diferentes bienes espirituales que nosotros estamos llamados a prosperarlos y a protegerlos ¿bien? pero bueno eso sería un tema solamente de hablar sobre bienes espirituales sería solamente hacer una sesión sobre eso ¿no? después en el 14 dice finalmente se apareció a los 11 ¿por qué 11? porque uno ya no estaba más el el único apóstol que era sí o sí necesario para que se cumple la escritura el único apóstol que sí o sí tenía que haber sido elegido por parte de Jesús para formar parte de sus apóstoles de enviarlos porque si Jesús no hubiera elegido a Judás la escritura no se podría haber cumplido así que la figura de Judás era fundamentalmente clave para que Jesús sea entregado y crucificado ¿no? y después en el 14 va otra vez hablando sobre un tema que nos acompaña regularmente acá que es la dureza del corazón y repite lo que dice recién en el 13 donde dice ni aún a ellos creyeron o sea no creyeron ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron o sea y después en el 14 dice que y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado quiere decir por más que alguien te dio el testimonio dice que vio la persona que vos viste que se murió y vos no se lo creíste por más que te lo dice en serio eso se lo reprochó porque negaron el poder de Dios indirectamente ¿no? bien ¿qué más me anoté? bueno lo importante de eso es justamente la incredulidad y la dureza del corazón eso siempre uno tiene que tener un ojo de no tener el corazón duro y cuando hablamos de la incredulidad la incredulidad de no creer cosas que no son de Dios lo haces bien no te dejes mentir ¿no? pero hay un lugar donde el creer se reemplaza por fe y la fe se reemplaza por saber sería otro tema para entrar más en detalle pero les dejo esa pista una parte es que vos crees cuando alguien te dice la verdad otra cosa es cuando esa creencia se convierte en fe en que vos sabes que es así y con eso ya no es más una cuestión de fe sino que cuando vos sabes que es un hecho no sos más un creyente ¿me entiendes? quiero decir si vos has visto ángeles que están dando vueltas no sos más un creyente no sos alguien que cree en algo que no lo ha visto porque ya lo has visto no sos un creyente ¿se entiende? entonces una cosa es que alguien te dice yo he visto un ángel y vos si lo puedes creer o no pero el que ya los ha visto ya no es un creyente que cree o no en ángeles porque los vio sabe que son reales o ha interactuado con ellos o ha visto que hicieron los ángeles en la vida de alguien o que hizo Dios en la vida de alguien entonces no es más un creyente eso también es importante porque justamente eso el traspaso de creer algo que es de Dios de caminar en la fe de las cosas de Dios y el saber de cómo son los hechos de Dios destruye la incredulidad ¿se entiende lo que estoy diciendo? si un mecánico dice al otro mecánico intentarte hacer tal truco y vas a ver que se gastan más lento los frenos el otro se lo cree porque el otro tiene más calle más experiencia le hace caso lo intenta se lo creyó pero ahora que lo creyó y que lo aplicó y lo vio que funciona no es más una pregunta de creer o no creerlo ¿verdad? porque ya sabe ahora que es así se reemplazó el creer por el saber no es más una pregunta de creerte o no lo hice con cinco autos como vos me dijiste funciona fantástico no vuelvo nunca más a como lo hice antes no es una cuestión de creencia porque reemplazaste la creencia que es menos tangible con la ciencia que es así muy bien 2 Corintios 4 13 pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos cómo pueden creer si no han escuchado cómo pueden predicar si no han recibido de qué se habla y que la fe viene a través del escuchar también y es lo mismo con los mecánicos si un mecánico no sacó el truco no se lo va a contar al otro el otro no lo va a poder probar y si no lo prueba nunca vamos a saber es tan simple entonces ustedes también cuando ustedes si ustedes nunca imponen las manos como dice acá el 18 dice tomarán en las manos serpientes y si vivieron vivieron cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ahora si vos te dejas quitarlo por la unidad de imponer tus manos sobre los enfermos porque simplemente no crees que Dios va a escuchar tu oración nadie nunca se va a sanar a través de la imposición de manos en tu vida porque nunca lo estás haciendo ¿no? entonces si viene alguien que le gusta pescar y le dice me gustaría sacar una trucha de este río y yo le digo ¿cómo se llama esa cosa que necesitas? ¿una caña? ¿o cómo se llama? ¿caña se llama? ¿sí? bueno entonces viene alguien y me dice bueno le gustaría sacar la trucha necesitas una caña no pero yo tengo miedo que si meto la caña en el agua se va a mojar la caña que van a pensar los demás van a decir que está pescando este te no va a sacar nada con el acento que tiene no sabe ni si va a romarte cómo va a sacar una trucha olvídate entonces me comienzan a gastar ¿verdad? pero el tema es que si yo no venzo esos miedos de que de por el acento que no sé se va a romarte que es cierto pero no importa pero si yo no meto la caña entonces yo nunca voy a poder sacar la trucha porque por más que suponemos que haya mil truchas que están justamente en donde yo estoy pero si yo no meto el ganchito no va no va a haber forma a lo mejor que le enganche a uno pero por otro lado vos podés ser muy torpe y saber muy poco sobre pescar pero si te quedas quieto y le pones una comidita rica en ese en ese canchito y esperas mucho tiempo en algún momento le agarra hambre y lo van a comer y ahí lo puedes pescar y vas a poder sacar tu primera trucha a lo mejor bueno yo no sé mucho de pescar honestamente ¿no? pero simplemente estoy tratando de ilustrar que si no lo intentas nunca vas a saber ¿verdad? y eso es eso es necesario eso es la muestra de que vos tenés fe como un grano de mostaza ¿no? la fe de grano de mostaza se tiene que manifestar en tu vida y una forma como se manifiesta esa fe de mostaza es que vos impones las manos por más que vos aparte de tu fe tenés también la duda si realmente Dios le va o no a otra persona a través de tu oración ¿verdad? pero si la incredulidad es más fuerte ni vas a intentar lo cual es por supuesto lo que el diablo busca que ni intentes porque el diablo sabe si vos comenzaste a orar una vez que oraste lo peor que le puede pasar al diablo es que Dios te escucha y dice me parece bien esa oración la vamos a sanar entonces con eso si vos oras cinco veces y las primeras cuatro veces no pasa nada o parece que no pasa nada más allá que lo escucha o que no lo escucha o que le contesta o contesta en el momento o no contesta en el momento Dios sabe que vos oraste solamente que la reacción capaz no es lo que vos te esperaste pero es otro tema no se pierde eso estoy diciendo entonces cuando vos oras la quinta vez y no te dejaste desanimar y se sanó a la quinta vez una persona porque vos le pusiste las manos tu fe va a explotar y vos decís bueno las primeras cuatro veces no pasó nada pero ahora oré y la persona tenía inflado la boca por los dientes y ahora no le duele más nada volvió al odontólogo y el odontólogo dice no vamos a hacer la cirugía porque se te pasó no hace falta guardarte y listo y vos volves a casa y glorificas a Dios y la otra persona también porque no le no le cuchillaron entonces simplemente estoy tratando de decir con eso de que muchas personas que siguen a Jesús no tienen conciencia de la autoridad que tienen cuando están caminando con él y esa autoridad hay que aplicarla y el principio de la autoridad es que el que está bajo autoridad tiene autoridad y el que sale de la autoridad pierde autoridad si tu jefe le dice junta las cajas y vos le haces caso vos vas acompañado por la autoridad de tu jefe si alguien te dice algo vos decís el jefe me dijo que yo junto las cajas te van a dejar tranquilo porque no porque vos estás juntando las cajas sino porque el jefe dijo que junten las cajas entonces nadie te va a hacer problemas porque el jefe lo dijo no porque vos lo estás haciendo ¿se entiende? pero vos saliste de la autoridad de tu jefe y vas a perder la autoridad tu jefe dice junta las cajas y vos que haces en vez de juntar las cajas haces otra cosa viene el jefe no juntaste las cajas y vos le decís me pareció que era más importante hacer otra cosa y que te va a decir tu jefe yo no te dije que hagas otra cosa ¿qué te dije? que junte las cajas ¿no? a casi todos nos ha pasado alguna vez en nuestra vida en el trabajo que vos tenías la buena idea de hacer lo que no te dijo tu jefe y tus jefes te dejaron saber muchas gracias no es lo que te pedí ¿sí? y a lo mejor no te dicen muchas gracias a lo mejor dicen esta vez pretendo que no ha pasado pero que no se repite es más probable ¿no? bueno y así también con las cosas de Dios si vos estás siguiendo a las directivas de Jesús vos estás bajo su autoridad y tenés esa autoridad que te acompaña pero vos salís de su directiva y saliste de la autoridad así que como los romanos con sus soldados con el centurión que dice que este verdaderamente es el hijo de Dios y sus empleados que le hacen caso mientras ellos hacen lo que el centurión le dice su autoridad le acompaña y mientras que el centurión hace lo que le dice Pontius Pilatos la autoridad de Pontius Pilatos le acompaña a ese centurión ¿verdad? pero si el centurión hace cualquier cosa que le ocurre y que no cumple con lo que le pide Pontius Pilatos si los soldados no hacen lo que tienen que hacer se arma el lío y lo van a echar o no le van a pagar o no van a tener para comer al fin del mes porque no le van a dar el sueldo ¿bien? y así también como todo satanista entiende claramente que para que el diablo te premia vos tienes que ser leal a él punto el diablo no acepta que vos le servís a él y estás pensando en tu cabeza de también ser un discípulo de Jesús no lo va a aceptar olvídate o sea no te va a aceptar que vos venís a un culto satánico y mañana vas a la iglesia vos pensás que el diablo te lo va a aceptar no te lo va a aceptar ¿verdad? el diablo es duro vos te vas a el diablo se da cuenta que vos estás simpatizando en vez de hacer sabotaje en la iglesia cuál es tu misión que él te ha asignado y se da cuenta que tu corazón se está inclinando hacia Dios va a tratarte de matarte detacha en cinco segundos sin ningún problema y sigue para adelante no tiene misericordia con vos ahora solamente porque nuestro Dios es bueno no hay que aprovecharse de su bondad ¿verdad? nosotros cuanto más tendríamos que ser leales a nuestro Dios si los satanistas son leales con su amo eso es como un poquito una exhortación ¿no? ¿cómo puede ser que nosotros le cuestionamos todo a Dios le discutimos todo a Dios le desobediencia agradecemos a Dios le discutimos le cuestionamos le dudamos y cualquier cadete de cualquier escuela o colegio es cinco veces más obediente que nosotros a nuestro Dios eso no es bueno así que bueno que tiene mucho que ver con la incredulidad ¿no? pero bueno como el diablo le da a los suyos sin que necesitan creer o sea el diablo no te pide fe el diablo demuestra y después das para adelante Dios es al revés Dios requiere que vos das para adelante y después te muestra ¿se entiende? y con eso el diablo pesca a la gente porque el diablo no te pide que te dejas el pecado ni que tengas fe así trabajan las brujas te curan de tu problema sin que vos tengas que tener fe es suficiente la plata o lo que sea lo que vos tengas para darle o lo que acordaste es un negocio y el diablo te da el cambio es un trueque Dios no Dios te pide que vos camines por fe y que vivís santo y si no lo haces no te acepta son sus reglas entonces el diablo pesca con más facilidad porque no hace requerimiento ninguno a vos excepto que no va a tolerar que vos pensas que vas a servir a Dios y a él al mismo tiempo olvídate él te va a pedir que bajes la cabeza te pones la capucha vos haces afuera lo que quieras matar a lo que quieras pero acá acá en el culto yo soy el que manda y cada satanista lo sabe vos te levantas contra el diablo y vos sabes él te va a matar es tan simple es como la mafia afuera haz lo que quieras yo te ayudo acá me vas a respetar así funciona el juego no lo sabes de corto la pierna es re sencillo así que bueno todas esas preguntas de autoridad que uno puede tener y que tienen que ver acá también con lo que hablamos recién del entender algo de creer algo de llegar a la fe y de llevarlo a la ciencia en saberlo esas mecánicas son re importantes para que ustedes puedan tener una vida cristiana exitosa y exitosa es lo que hablamos en el comienzo de este zumo exitosa es él él que salva almas él que colecta almas es sabio como dicen proverbios no bien re importante por supuesto la gran comisión no les dijo ir por todo el mundo predicate el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado eso también es algo que le escuchas yo al menos lo escucho re poco que alguien dice mira a bautizarse el que cree en el hijo de Dios será salvo y el que no será condenado estamos en un tiempo de de la political correctness donde nadie quiere ofender a nadie nadie quiere decir las cosas como son o no lo cree entonces los evangelistas no son demasiados que van con la verdad de la palabra sin dar mucha vuelta para decirlo y estas señales también en alemán dice milagros estas señales milagros seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios o sea por un lado vos tenés la comisión que Jesús le da a los apóstoles los 11 que están donde dice vayan por el mundo y predican el evangelio a toda criatura y el que cree fuera bautizado que tiene que ver con la asignación de los apóstoles hombres que tienen que hacer ciertos trabajos en el reino de Dios y después habla de algo que aplica a todos los creyentes no importa si son hombres o mujeres o niños en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán son como son se dirige a dos grupos dentro de esa comisión y después también siempre me llamó la atención y se sentó en el 19 se sentó cuando fue recibido arriba en el cielo se sentó a la diestra de Dios y antes de eso en la casa de Simón el leproso si no mal me acuerdo había una mujer que le ungió a la muerte a Jesús él ya estaba ungido a la muerte ¿sí? sí pero mi interpretación es que la unción a la muerte de Jesús no tenía el mismo no tiene el mismo propósito que la unción y las especias que le ponen a un muerto para que la decompos la ¿cómo se dice? la descomposición del cuerpo se hace más lento cuando la mujer le unge a Jesús a su muerte viene con un cosito de alabastro que tenía un aceite especial no sé cómo se llama en español pero tiene un nombre en alemán se llama narde nardo bueno y este aceite de nardo tiene ciertas características que te lo hacen más fácil de morirte para decirlo así o sea te ayudan a tus músculos te ayudan en lo que es el sentir de dolores no es anestésico o sea no es algo que te quita los dolores pero es algo que te ayuda para que resistís mejor por la tortura que vas a pasar básicamente entonces entonces si vos te fijas las características del nardo vos vas a entender que es algo que baja los nervios que baja la ansiedad que es algo que es deseable detenerlo si vos sabes que vas a pasar con una situación que no la vas a sobrevivir para no sufrir más que es necesario de ayuda es una ayuda bien entonces esta mujer no sé cómo fue cómo Dios la inspiró o si ella sabía cosas sobre los aceites y sus propiedades pero aparentemente Dios arregló todo así que Jesús al menos tenía un cierto apoyo de parte a través de ese aceite de hacer ungido por la muerte por las características de este aceite que te ayuda como te dije que por ejemplo el nardo es bueno contra calambres es un ejemplo ustedes pueden investigar pero una de las cosas que hace es es bueno contra los calambres y si vos te van latigazando y todo eso y llevando la cruz seguramente por todo lo que está pasando con tu cuerpo calambres son un problema grande que te va a acompañar en este proceso de morirte entonces ese aceite de nardo tiene varias propiedades que te ayudan de pasar por esa situación por más que no lo sobrevivís así que ella le hizo re bien con esto y por eso nos acordamos hasta el día de hoy de lo que ella hizo para él y después está la pregunta ¿para quién es la unción y las especias pensado? para aquellos que están muertos y que no van a resucitar sino que para conservarlos y conservarlos en este mundo sabiendo que su cuerpo está pudriéndose pero lo quieres poner en cámara lenta básicamente ¿no? eso estás haciendo para eso lo hacen los egipcios comenzaron de hacer eso para poner en cámara lenta o tratar de parar el proceso de la descomposición del cuerpo ¿no? pero ¿para quién está pensado? no está pensado para alguien que sigue vivo sino está pensado para alguien que está muerto entonces Dios no tenía planificado eso para su hijo en mi opinión porque la idea de Dios no era que se quiera como una muñeca embalsamada bueno embalsamado y esos animales embalsamados se quedan en el museo y no se vencen rápidamente pero yo entiendo que eso no era el plan de Dios porque el plan de Dios era resucitar a su hijo y también dice la Biblia que a través del espíritu Dios fue revivido resucitado y también el mismo Jesús dice que tiene la potestad de dar su vida poner su vida nadie se lo puede quitar y que él también tiene la potestad de retomar la vida ¿no? entonces no había necesidad de parte de Dios para que eso suceda y creo que es la razón porque no lo permitió ¿te parece bien? sí ¿sí? correcto correcto me dice porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura dice Mateo 26 12 ¿no? que el aceite de nardo es una planta que es dentro de la familia de la valeriana se llama valeriana es de la familia valeriana valeriana es una planta de la familia de valeriana valerianas y que por esta razón tiene un impacto a nuestro organismo parecido a las valerianas tranquiliza al espíritu y al alma es bueno para ayudar contra ansiedad nerviosismo situaciones de estrés temores y miedo ayuda contra no poder dormir bien ayuda para no tener el corazón latigando demasiado rápido y específicamente contra que se va fuera el ritmo del corazón ayuda el aceite de nardos o sea tiene muchísimo que ver con el corazón y yo pienso que el corazón de Jesús literalmente dejó de funcionar cuando él sintió que estaba apartado de la presencia de su padre yo creo que eso es literalmente lo que le mató eso es mi es mi pensar pero que este esta unción le ayudó en este aspecto porque una de las cosas que hace ese aceite es que las arterias del cuerpo se expanden y entonces eso hace que el cuerpo se calma bueno pienso que eso es lo más importante para que ustedes se van bendecidos de esos 20 versículos así que si ustedes leen de la cosita de alabastro saben que es una cosa hecha de un tipo yeso dentro de eso estaba el aceite de nardo es familia de los valdeardianes de esto eso tranquiliza ayuda contra todo lo que hablamos y esa es la razón porque Dios lo hizo así que Jesús fue a un giro con este aceite y no con otro aceite así que bueno me parece fantástico de aprender esas cosas que hay una muy buena razón de la cosa que hace Dios Juana yo quería hacer una pregunta del versículo 18 18 18 18 tomaron en las manos serpientes tienes uno ahí y si vivieran es cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanar ¿cuál es la pregunta? ¿qué significa tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no les hará daño? o sea me pregunto ¿qué significado tiene eso? porque las otras dos son las otras cosas que dice son muy claras pero estas son como no sé si metáforas o ¿o qué? ¿de acuerdo es cuando Pablo en el libro de hechos estaba tratando de hacer un fueguito para calentarse un poco después de ir en náufrago y caerse en el mar y todas las cosas que le pasaron bueno vamos un segundo ahí para darle un 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 toque práctico de hechos 28 ¿no? en la isla de Malta estamos nosotros vamos a hechos 28 hechos 28 no me entiende a ver x 28 ahí si me entiende en inglés me entiende estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas anda con las ramitas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano que eso lo mordió cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapado del mar la justicia no deja vivir hasta los naturales tienen su sistema de justicia piensan este pensaba que se le va a escapar pero ahora la justicia sobrenatural le agarró pero él sacudiendo la víbora en el fuego quiere decir que la víbora terminó tostado si se dan cuenta ningún daño padeció ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente porque eso lo esperaban porque seguramente lo han visto antes no fue la primera vez que alguien hace un fueguito no fue la primera vez que queda colgando la víborita y normalmente lo que sucede es que la persona se pone mal se hincha se cae se muere entonces ellos estaban esperando que pase lo que siempre pasa ¿verdad? pero como no pasaba y viendo que ningún mal le venía quiere decir que no se hinchó y no se cayó muerto aparentemente cambiaron de parecer y dijeron que era un dios mira como cambian las actitudes ¿viste? y acá cuando dice Dios es deseos en griego ¿no? una deidad una divinidad suprema un señor un dios simplemente ¿no? lo que uno dice en la película Hércules le agarra la víborita Hércules le aplasta la cabeza sigue para adelante dicen claro es un dios le muere otro está muerto la misma el mismo sistema le aplicó a Pablo solamente que Pablo estaba respaldado por el único dios entonces volviendo con eso Juana volviendo con eso a Mark tomaron en las manos serpientes cuando estamos colectando ramitas secas le murieron y nada le pasará no les hará daño y así fue y si bebieran cosa mortífera no les hará daño no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán así que bueno no pienso que eso son metáforas Juana esa es la respuesta yo pienso que si vos pondrás tus manos sobre enfermos que tienes el Espíritu Santo morando en vos y no permitís que la incredulidad te hace sabotaje a través de tu colaboración Dios puede sanar personas eso es lo que te puedo decir y que también si alguien te quiere matar que no le será fácil matarte con veneno no sé si metáforas era la palabra quizá parábola parábola vemos en el ejemplo de hecho que no es una parábola sí gracias bien alguien más Pablo ¿tocás el teclado vos? ¿tocás instrumento Pablo? ¿el teclado? sí ¿cómo sabía? ¿tocás el teclado? sí o sea tengo un teclado y he tocado antes ahora ya perdí un poco la práctica pero sí tengo que volver a retomar gloria a Dios se manifiesta el Espíritu Santo sí por supuesto sí 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 saludar no sé si me lo veo no pero ¿terminó la enseñanza? sí sí ya si hay más preguntas volvemos a eso es la revelación no estoy estoy no estoy 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 pálida qué raro esto hola chicos Pablo ¿no? Pablo a Pablo ¿qué tal? bendiciones muchos saludos bendiciones también estaba mirando a Pablo que no lo había visto en las otras reuniones no había podido hablar con él y lo veía tocando el teclado vos nunca dijiste en estas reuniones que tenías un teclado que no Gloria al Señor porque Dios es una señal para vos que necesitabas escuchar me parece necesitabas escuchar algo de parte de Dios que te sorprenda Gloria al Señor gracias Señor gracias Señor y bueno también hay un propósito por esto y pienso que el Espíritu el Señor te está motivando vamos a ser más grande el Señor te está motivando para que lo alabes porque veo que hay en vos una alegría muy bonita que el Señor ha puesto para compartir con los demás cuando alabas al Señor creo que sería muy importante en tu vida y en la de los demás gracias gracias Noel gracias Noel gracias Noel a ver más como ah wow wow gloria al Señor cuántos alaban a Dios aleluya aleluya porque la gloria de Él grande 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 esto alimenta nuestra fe ¿verdad? hermanos el Señor el Señor lo sabe todo el Señor lo sabe todo el Señor quiere verte con tus dedos puestos ahí prendidos fuego del Espíritu Santo tocando esa música para Él que nadie te trabe vos estás hecho para tocar alabanzas de júbilo escucho gloria a Dios que hermoso wow gracias Noel siento el Espíritu re fuerte ahora sabemos que Dios habita en el medio de la alabanza así que nada te quería sí estaba haciendo yo otra cosa en mi notebook acá al lado y lo miré así y di vuelta y miré la pantalla y dije teclado listo Señor gloria al Señor qué bonito qué bonito nada anda para adelante no aflojes nunca es tarde no te dejes engañar por el enemigo trae esa libertad a través de la música hay muchas cosas que pasan cuando uno alaba al Señor con instrumentos con canto con danza espiritualmente hablando mucha libertad que se da mucha liberación los ángeles instantáneamente empiezan a trabajar en el ambiente cuando es genuina para Dios y yo creo que a vos mismo te va a traer sanidad y liberación poder alabar a Dios pero de esta manera no solamente escuchando alabanzas sino vos mismo alabando a Dios con este instrumento y quien sabe quizás también cantando ¿no? así que ¿sí? sí la verdad que bueno hace mucho yo tocaba y me gustaba todo pero bueno entre una y otra cosa dejé de hacerlo y la verdad que esto como que esta revelación me impacta mucho por eso por sentir eso que Dios quiere que vuelva a tocar el teclado como que ya me había alucinado por favor no guardes ese talento en el cajón sí necesitamos música necesitamos se necesita la música no dudes no dudes te quiero incentivar por el espíritu en realidad no soy yo pero el Señor quiere verte el Señor quiere escuchar el Señor quiere que ese incienso de alabanza de adoración suba a sus narices y una vez que ese ese incienso ese aroma ese perfume adoración sube a sus narices él manda a sus ángeles hacer lo que tienen que hacer por causa de esa alabanza ¿entendés? es muy importante es muy importante no lo dejes no lo dejes y a vos te va a traer libertad también eso ¿sí? Gloria a Dios gracias de nada gracias Gloria a Dios gracias 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 gracias